¡Ey! ¡Ajá! Sueño y sigo el camino solo Mis pies se mueven como si tuviera motor propio Mi alma estalla en el cielo vaga Soy el dueño y testigo de esta fría jornada Y nada más, todo pasa por mi cara Con un suspiro inhalo la fuerza que hoy me acompaña Y sé que por mis medios, por mis mañas Que me gritan, avanza Hoy una orquesta suena y marca los latidos En mi corazón sigo en la jugada Como espeso humo, sensación de placeres Amanecer esbellos, jugar siempre con los que me críe Pasar con ellos, más días sonando melodías Tenía algo que contar y te lo digo Sueños extraños que divagan en mi sigo Lo que veo vivo, tranquilo, espero dormido Despisto y me inquisto en mis sueños Vuelos eternos, magníficos y sin dueños Ahora traigo lo que yo siento No soy dueño de nada más que de mis sentimientos Ahora traigo lo que yo pienso Cada mañana despierto, vuelvo, sigo, intento Ahora traigo lo que yo siento No soy dueño de nada más que de mis sentimientos Ahora traigo lo que yo pienso Cada mañana despierto, vuelvo, sigo, intento Temía que se quedarán solo en sueños Pero sigo y aunque me señalen con sus dedos y sus miradas Yo no miro, sueño despierto y me admiro Admira lo que traigo ahora, prosigo en la nave Progresivo primo, quiero la paz Seguir soñando, déjenme tranquilo Sueño es algo en lo que mi mente indaga Mientras mi cuerpo y alma se separa Lo mío propio tengo mi ego Y volveré a pisar aquellos huecos En los que caigo Iré a la piedra con la que tropece No solamente mi hijo me dijo mi abuela Siga soñando y verá lo que mañana le espera La esencia de la vieja escuela Por eso sigo paciente, tranquilo Esperando a que se abran puertas Para no ver más mierdas Para parar de hacerlas Para parar de hacerlas Ahora traigo lo que yo siento No soy dueño de nada más que de mis sentimientos Ahora traigo lo que yo pienso Cada mañana despierto, vuelvo, sigo, intento Ahora traigo lo que yo siento No soy dueño de nada más que de mis sentimientos Ahora traigo lo que yo pienso Cada mañana despierto, vuelvo, sigo, intento Senglando en la mañana me levanto Sé bien lo que se siente cuando se abusa de algo Ahora no valgo al caminar pensando Es una historia diaria, es una historia larga Una fantasía extraña que enjonde como resaca Despierto, saca, seca los ojos y abasto La práctica me ha dado esto El poder de controlar el elemento de la voz Y el buen rimar sin descansar Controlando las palabras, acomodándolas Para que a tus oídos lleguen nitidas Y puedas volar, climax cuando hago rap Lo esencial de la vida me ayudó a soñar Los sueños con sudor y dolor Se hicieron al fin realidad Soy un tanto ciego por eso no hago graf Soy el cantor espacial Que representa el rap de Sudamérica Soy el pueblo y llevo el sentimiento de masas Me ocupo de mis asuntos, no critiques mis fachas Y no te juntes con nosotros o se te pegan las mañas Solo soy dueño de la métrica Neseta Traigo perfecta conexión, el sabor desde Caleta Es alta matemática, resuena con mi palabra América ahora tiembla sin un nudo en la garganta Este es mi elemento, rimar con acento Yo no bailo, yo no pincho Mi rap es lo que tengo, la voz para mi pueblo El grito de las masas, lo que se viva a diario en casa Talento que ahora explota en las fronteras con palabras Como magos controlando realidades, somos MCs no charlatanes Sabor a bordo como un bombo gordo Suenan las mejores rimas, esto a mi me trama Componer en las esquinas Suenan las voces en las calles, suena Tenemos lírica y métrica, perfecta receta ¿Qué? Suenan las voces en las calles, suena Esto sale, le duele a quien le duela Suena ¿Qué? Suenan las voces en las calles, suena Tenemos lírica y métrica, perfecta receta ¿Qué? Suenan las voces en las calles, suena 2012, la estación sureña juega Tú sabes quiénes son los que controlan el área Estación sureña, Cayman Record Eso usó su sonora En el 20, 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 dado lecciones de hip hop Trae, 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 traemos y somos la voz del pueblo Verdadera calidad, papá, demostrando lo que tenemos Y dice Mago es el elemento Y sigo atento Mago es el elemento Y sigo atento Es lo que canto, es lo que vivo, es lo que tengo Mago es el elemento Y sigo atento Es lo que canto yo, es lo que vivo yo Mago es el elemento Y sigo atento Es lo que canto yo, es lo que vivo yo Es lo que tengo yo Yo, yo Suenan las voces en las calles, suenan Tenemos lírica y métrica, perfecta receta Suenan las voces en las calles, suenan Esto sale, le duela a quien le duela, suena Suenan las voces en las calles, suenan Tenemos lírica y métrica, perfecta receta Suenan las voces en las calles, suenan 2012, la estación sureña juega Que es fuego, es lo que traigo con mi voz Que es miedo, es lo que siento con mi son Yo tengo el verdadero don El arte, la malicia, técnicas y precisión Que es fuego, es lo que traigo con mi voz Que es miedo, es lo que siento con mi son Yo tengo el verdadero don El arte, la malicia, técnicas y precisión Ahora ha llegado esta persona La estación sureña ya está en la acera Ahora ha llegado esta vez pega La estación sureña ya está en la acera Ahora ha llegado esta vez suena La estación sureña ya está en la acera Ahora ha llegado esta vez pega La estación sureña ya está en la acera Alza la mano que vengo a representarla La vengo con la estación sureña dispuesto a romperla Escucha ritmo de la calle que ahora mismo se acerca Palabras puras de castano, pura mierda Ahora traigo lo que a ti te enferma Equipo real en la tarima con mental que siempre acierta La vuelta comienza y sin mirar para atrás despierta La zona está caliente y la vida para nosotros no resuelta Su dolor, dolor, aguantar presión Es el día a día en mi pobre nación La visión de tenerlo todo sin esfuerzo alcanzar Ni modo, en esto me mantengo y lo controlo todo Como el fuego quemamos, en esto de las palabras Como el fútbol jugamos, tocando magos, causando estragos Tres escritores, ojo no, son tres vagos No, 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 no Regresa a la estación sureña, quítate que zumba Cuando suenan los parlantes y retumba Perfecta conexión, explosión en acción Fusionando, defendiendo lo que quiero, lo que pienso, lo que llevo dentro Mueva la cabeza de abajo hacia arriba Levanten hoy las manos que esta mierda no termina Regresa a la estación, va a ponerles disciplina Antes MC se en línea y que nadie se deprima Si esto pega fuerte, sonido independiente Si esto se mueve, es porque vengo con mi gente Duro como un muro, pa' que lo vea Pa' que lo sepa, la que aprende, la que pega, la que mete leña